En reunión celebrada el día jueves 13 de enero del año 2011 y encabezada por la cantante y misionera Suri Santana surge el evento Quisqueya Canta al Señor. Este evento se celebra cada febrero con un concierto de varios salmistas, adoradores y artistas cristianos que desfilan por una misma tarima para honrar a Dios con sus canciones a la vez que conmemora la independencia nacional de la República Dominicana y deleita al público que allí se da cita. Es a partir del año 2012 que Quisqueya Canta al Señor se convierte en una organización sin fines de lucro registrada en el estado de la Florida para atender las necesidades de algunos ministerios de niños que operan en la República Dominicana y otros países de Latinoamérica. Desde sus inicios Quisqueya Canta al Señor ha beneficiado organizaciones como el Orfanatorio de la Comunidad de la Higuera en la ciudad de El Ceibo y el Comedor para Niños de la Ciudad de la Romana, ambas en la República Dominicana, así como otras organizaciones en diferentes países de Latinoamérica. Quisqueya Canta al Señor es más que un evento, es una jornada de amor y con tu ayuda lo lograremos.